La Iglesia en Valencia quiere continuar siendo signo de lo que es su centro, la Eucaristía, signo de amor, signo de caridad, signo de fraternidad, caminando juntos hacia un nuevo Pentecostés, hacia una nueva misión, hacia una nueva evangelización en nuestro mundo, para hacer un mundo verdaderamente nuevo, digno del hombre, donde toda persona humana sea reconocida, su dignidad, y que favorece y fomenta el bien común. Sembrando esperanza a los demás, ven y verán. No te quedes al borde del camino, si en tu vida ves pasar a Jesús, síguele que sus pasos son debida, su mirada respuesta a tu inquietud, síguele si es que acaso te estás buscando, síguele y te dirán. Ven, ven y verás, ven y verás, cómo es posible amar, sembrando esperanza a los demás. Ven y verás, ven y verás. Ven y verás. Ven y verás. Gracias por ver el video